Hoy se cumplirían tres meses de que él impacta su bala en el pecho. Todavía no hay ningún detenido, pero no vamos a descansar hasta que los culpables estén tras las rejas. Y que la gente se anime a hablar. Queda poco para que esta olla se destape, ¿no? Y sé que se va a hacer justicia, porque no pierdo la esperanza y la fe en Dios. El fiscal está trabajando, el abogado está trabajando. Y yo desde mi lugar trato de aportar en que esto se siga viendo, que los asesinos están sueltos porque no fue una sola persona la que estaba buscando muerte esa noche. Y la persona que está del otro lado, si vio algo, que piense que hay una recompensa de un millón de pesos, ¿qué le puede servir? Si ellos también nos ayudan a nosotros a que el culpable esté tras las rejas. Pero sí, testigos siguen apareciendo gracias al pedido que hacemos todos los miércoles y las notas que subo todos los días a las redes sociales, a que se animen a hablar, a que no tengan miedo, a que piensen si le pasa a uno de ellos, que también buscarían justicia como yo estoy pidiendo hoy en día. Yo la justicia hoy la busco por mi hijo, que se quedó sin su papá. Pero sé que si los culpables de su muerte están presos, un poquito de tranquilidad va a llegar a nuestros corazones. Y sé que mi hijo va a criarse diciendo, se hizo justicia por mi papá y su muerte no fue en vano. Prometo ser prudente y acompañarlo yo y hablar con el fiscal. Y si tienen que ser testigos protegidos, yo hablo con el fiscal. Y que el fiscal, esa posibilidad está que sean testigos protegidos. Pero que no callen. Y si vienen a fiscalía, que digan la verdad. Que no cuenten lo que a mí me dicen y delante del fiscal lo cambien. Que por favor digan lo que verdaderamente saben. Y todos los miércoles me van a tener acá hasta que aparezca el culpable.